Que me ubico, me ubico, hey, primera fila para bailar, díganle, vamos a recordar a las originales, ellas son corazón cerrado Así que ando y profesores No puedo creer que esa chicha tenga la velocidad que yo Corazón serrano, no serrano, no tengo miedo Así son, ya cállate Corazón serrano Corazón serrano No voy a quitarme sin modo de la cabeza No me importa el corazón, no me lo deja Me tiene tan incancelada Escucho como si me hablan ya Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntele Que hace tanta falta Voy a quitarme sin modo de la cabeza Algo cerrado Díganle Que muero por sus besos Cuéntele Te voy a quitarme sin modo de la cabeza Que no puedo apagar dentro mío El profesora canta mejor que ella No De Oriente De Oriente Bueno, no soy muy profesora técnicamente Es la profesora de la fiesta ¿Qué? 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 Lo más decir, porque cuando ella comenzó a cantar Así Lo más que a ver y todas las jugadoras que estaban atrás Comenzaron a hacer... ¡Verdad yo! ¡Verdad yo! ¡Verdad yo!